Súper bien, yo en lo personal estoy bastante bien, pero esta vez quiero contarles una historia que me acaba de pasar y no les deseo a nadie, así que sin más comencemos con esta historia. Todo empieza el día viernes, desgraciadamente el día viernes llegué del trabajo y empecé a jugar Naruto to Boruto Shinoi Striker, porque es un juego que me gusta y saben que subo videos sin contenido referente al videojuego en mi canal de YouTube, que estoy viendo precisamente este video, pero algo terrorífico me acaba de suceder y es algo que no entiendo lógica ni entiendo qué es lo que sucedió. Bien, les voy a contar chicos, estaba jugando una misión en RV, precisamente donde estábamos en la aldea de la arena, pero de oscuras, en la noche, al momento de estar yo jugando me percaté que algo me estaba observando, pero ni siquiera era en mi cuarto, sino simplemente era directamente en el videojuego. Algo que se me hizo muy raro porque dije, ok, entiendo que hay enemigos y hay que derrotarlos, pero desgraciadamente eran esos túneles. Si son analistas y han visto el mapa a detalle de la aldea de la arena, en algunas partes del tal cual de la arena aparecen unas cuevas. Estas cuevas dirigen a un lugar sin fin, donde hay mucha oscuridad, o incluso hay escaleras, donde ya no se ve a dónde dirige. Desafortunadamente me quedé fija a una, y no entiendo por qué, no entiendo por qué a esa me quedé fija, pero me dio curiosidad de ver qué había en el fondo. Al momento de observar qué había en el fondo, observé que hubo una extraña silueta de color oscuro, pero un oscuro diferente al del mapa. Era muy, muy oscuro y además tenía los ojos de color rojo. Esto me erizó la piel porque me sonrió, pero su sonrisa era muy extraña. Tenía dientes afilados y su sonrisa parecía demasiado macabra. La verdad es que me dio mucho miedo y solo me fui e ignoré esa señal, pero lo que me pasó en verdad me abarca demasiadas cosas. Ok, hubo un tiempo en donde al momento de acabar con los enemigos en esa misión, ya no estaba mi compañero de RB, que es mi maestro. Como bien saben, al momento de estar jugando tú, aparece un personaje tuyo de aliado. En este caso me equipé a Itachi y Itachi estaba persidiéndome hasta que a un punto dejó de aparecer. Tal vez lo mataron y no revivió el personaje. Y estaba yo solo y derroté a todos los enemigos y desgraciadamente no me marcaba algún punto en específico. Solo decía, dirígete al punto de la cueva. Pero no entendía por qué otra vez dirigirme a la cueva. Se estaría refiriendo a la cueva que yo pude observar esa figura extraña de forma humanoide que se estaba asomando. Me dio bastante miedo y lo único que decidí era intentar salirme del juego, pero desgraciadamente no me permitía salirme. No me permitía y eso me dio más miedo. Después de eso me intenté acercar a la cueva para ver si era algo del juego o algo por el estilo. Lo cual se me hizo súper raro porque es un juego que es de acción. Pero desgraciadamente al momento de apuntar la cueva, la pantalla se pone muy extraña y empieza a elevarse demasiado el sonido. Y eso me causó un estruendo porque dije, oye, ¿qué está pasando? Decidí desconectar mi play y decidí desconectar la pantalla. Era como la una aproximadamente y lo único que quise era ya dormir porque quería descansar para el día siguiente. Pero ahí empezaron a aparecer cosas muy extrañas. Desgraciadamente al momento de intentar dormir, empiezo a escuchar susurros. Y estos susurros eran como, ¿por qué los mataste? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Mátalos, eres una cosa espantosa, eres un estúpido, idiota. Me empezaron a insultar, eran múltiples voces que me estaban diciendo este tipo de cosas. Pero decidí no tomar la importancia. Vi algunos videos para relajarme y al momento de quedarme dormido, desgraciadamente empiezo a soñar. Que algo me persigue y desgraciadamente era algo que tampoco podía ver. Desgraciadamente volteaba por todos lados, quería saber quién era, pero no. Estaba en un lugar oscuro y al parecer era como una calle. Era como una ciudad, pero en esta ciudad no había nada. No habían personas, no habían autos moviéndose, no había nada, absolutamente nada. Me intenté mover, pero desgraciadamente no podía. Intenté correr porque siento que esta cosa que me estaba siguiendo empezó a correr hacia mí, atrás, a mis espaldas. Yo lo único que quería era correr, pero desgraciadamente a pesar de que tenía el movimiento de correr, no me movía para nada. Entonces esta cosa estaba cada vez más y más cerca de mí y lo único que hice fue espantarme. Y solo desperté del sueño. Al momento de despertar no me podía mover. Mi cuerpo no se podía mover. Al parecer caí en una especie de parálisis del sueño. Intenté gritar y pedirle ayuda a mi mamá porque es la única que estaba cerca de mí, pero no me escuchaba porque no podía gesticular la voz. No podía hacer nada. Y en eso escucho pasos muy extraños. Eran pasos pesados. Que abrió la puerta de mi cuarto de una manera lenta. Y eso me erizó la piel porque no sabía si era mi mamá o era algún familiar. Solo quería gritar si era alguien, pero no. No respondía. Desde mi dichosa fortuna, desgraciadamente, nada más estaba mirando hacia el techo. Y no podía moverme hasta que en eso empecé a escuchar pasos. Y esos pasos sentí que alguien se sentó en mi cuarto, en mi cama. Alguien se sentó al lado de mis pies. Y esa parte se empezó a congelar. Lo sentía frío y ni siquiera podía moverme para hacer algo. En eso esta cosa extraña se empieza a mover y siento como el peso se va recorriendo hasta llegar hasta mi abdomen, tal cual. Que es donde puedo respirar y es donde se saca el aire. Bien conocido para los músicos como el diafragma. Desgraciadamente estaba aplastando mi diafragma y me costaba demasiado respirar. Y en eso no veo nada. Solo siento como algo me empieza a llenar. Y siento su peso, que es demasiado. Me empieza a irritar ese tipo de cosas. Y lo único que quería era gritar y que alguien me escuchara para poder salir de esto. Pero desgraciadamente nadie estaba para ahí. En ese momento escucho un ruido y siento como alguien me susurra que se aproxima a mi muerte. Y no entiendo por qué. Y en eso pude observar una silueta. Y era la misma silueta que vi en el videojuego de Naruto to Boruto Shinoi Striker. Me causó tantísimo miedo, me erizó la piel y no me podía mover. Desgraciadamente solo me dijo que... Solo hoy era mi fin. Y por más desesperado que estaba, desgraciadamente no podía moverme. Y tenía miedo de que esta persona o esta cosa, este ser, me hiciera algo. Al momento de que esta persona me intenta atacar y me intenta matar, me termina asfixiando. Me agarra el cuello y en eso me intento como asfixiar. Y lo peor de todo es que no sabía que era realmente. No sabía si era un sueño, pero se sentía tan real. Pero pasó un pequeño milagro. Afortunadamente mi mamá estaba ahí y quiso salir y bueno, entrar en mi cuarto porque escuchó cosas raras. Y desgraciadamente me vio a mí con una posición algo extraña. Como precisamente alguien me estuviera ahorcando. Pero sin la persona que estuviera arriba de mí. En eso lo que hizo mi mamá fue tocarme. Y al momento de que me toca, justamente me puedo mover. Y le grité y incluso respiré hondo. Dije, mamá necesito de tu ayuda. Y empecé a llorar porque me llené de tanto miedo. Este tipo de cosas y este tipo de acciones. Y desgraciadamente esa experiencia que tuve me erizó la piel. Desde ese entonces no he querido volver a jugar Naruto to Boruto Shinobi Striker. Y menos en esa misión. O incluso en ese mapa. Porque me da miedo que me vuelva a aparecer esa persona. Y aún no sé si realmente siga teniendo alguna secuela. O incluso si tenga pesadillas hablando de eso. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Miedo de que esa persona, esa cosa con forma humanoide vuelva a atacarme. Tengo miedo. Pero en cierta parte tengo esperanza. Espero algún día podamos hacer que ese ente se vaya. Y no entiendo por qué. Por qué me quiso atacar a mí. Lo único que les puedo decir es que si llegan a ver este rostro. Si llegan a ver esta silueta. Por favor. Apáguenla. Apáguen y sálganse del videojuego. Y no vuelvan a jugar. Es lo único que les pido para que no pase la misma experiencia. Y a lo mejor si no hubiera sido por mi mamá. Tal vez yo no estaría aquí. Y estaría muerto. Espero que les haya agradado. Y espero que también les haya servido esta pequeña anécdota. Porque no quiero que les suceda a ustedes. Gracias. Por escucharme. Esta es la pequeña historia que quise hacer. Por favor vean el video hasta aquí que es el final. Como verán es una historia de terror que quise narrar. Precisamente por lo del 31 de octubre. Y el día 1 de noviembre y 2 de noviembre. Que se festeja Día de Muertos aquí en México. Quise hacer este tipo de video. Precisamente para que disfrutaran un poco de contenido diferente. Variado. Algo de terror. Una historia. Obviamente esta historia es falsa. No me ha pasado nada afortunadamente. Y mis familiares están bien. Y en el juego no pasó nada. Simplemente quería darle un toquecito de terror. Precisamente para que ustedes tuvieran esa pequeña cosquillita. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó esta historia. Por favor coméntenme si gustaría tener más contenido así. Ya saben. Pueden suscribirse. Dejarle like. Compartan y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video. Mis sitios oficiales. Mi página web. Están en la descripción. Como Facebook, Twitch e Instagram. Sin más que decirles. Les agradezco mucho. Y goodbye.